Juan David es colombiano, lleva poco tiempo en Chiapas y junto a otros tres paisanos decidieron poner un negocio de comida con lo mejor de su cocina tradicional para que sus connacionales que se encuentren en el estado puedan probar un pedacito de su tierra aún lejos de ella. Nosotros como buenos llaneros somos hijos de Villavicencio, entonces la carne que es típica de nuestro llano, carne a la llanera, nuestro zancocho, zancocho de gallina, zancocho trifásico, tenemos zancocho de res, mojarras, mojarra al gusto. También tienen las bandejas paisa, el caldo de picado, el huesito de cerdo o su bebida preparada de limón con piloncillo, todo es hecho a la leña y dicen que también a los chiapanecos les ha encantado su sazón. La verdad les ha gustado mucho, tenemos ya unos amigos y pues nada, la verdad nos hemos sentido a gusto por lo mismo y cada día queremos ir dándole pues mejores platos y en cuanto a que se sientan bien. Como muchos ellos salieron de su país en busca de mejores horizontes, pero se sienten muy a gusto en Chiapas y ya se establecieron aquí, esperando aportarnos un poco de su cultura llanera a través de su gastronomía y también abondrá la economía local con su trabajo que hacen con amor. Han recibido bien y acá el colombiano sabe que se ha llegado y eso a veces mantiene, acá el colombiano se siente como en casa. Y pues el mexicano también pega a acercarse a nosotros y todos somos una familia que también les ha gustado mucho, el ambiente familiar, sí. Alejandro Orozco Ardines, Fuerza Informativa Seca.